Algo que también podemos trasladarle a Jorge Fontevecchia, que está allí. Jorge. Bueno María, aquí estábamos queriendo pedirle a un analista de lujo, que es Jaime Durán Barba, que supongo que lo tenemos desde Ecuador. Jaime, ¿nos estás escuchando? El tema es el plan, ¿qué pasó en la elección en general? Creo que no. Eddie, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que viste de esta elección? Yo me enganché con lo que se planteaba antes y con el tema. Yo creo que hay que ser optimista en un punto, porque el sistema político se complejiza, se vuelve un poco más sofisticado. Hay dos opciones, está la opción de la grieta y está la opción del consenso armándose al mismo tiempo. Y eso te presenta posibilidades para dos situaciones que pueda vivir la Argentina. Una situación que se le pueda ir de las manos al gobierno de Alberto Fernández y que las cosas no salgan como se están planteando y que el acuerdo no tenga grandes frutos y que la sociedad empiece a buscar liderazgos de otras características más fuertes, más vehementes, etc. O que se imponga una situación de más tranquilidad, de más expectativa y perspectiva. Y ahí el papel de Horacio Rodríguez Larreta y dentro del Frente de Todos Sergio Massa crece en la posibilidad de ir reestructurando un sistema político diseñado en base al consenso y al diálogo. Me parece que eso es una posibilidad que se abre. Aparte de otra cosa, tengamos en cuenta que hoy no es que no se votó nada. Hoy se votaron las listas que van a ir a la elección de veras, que es en noviembre, y la campaña electoral de veras empieza mañana. Y ahí es donde los jugadores van a empezar a plantear la lectura de hoy. Obviamente tiene que ver en si el oficialismo se queda en un margen de votos respetable, que lo deje más o menos tranquilo, que las malas noticias que tuvo durante todo este último tiempo no se vean reflejadas en un mal resultado electoral. Y la oposición tratando de que ese buen resultado que hace dos meses atrás pensaban que iba a ser abrumador, no lo sea tanto, y la competencia empiece, la línea de largada de las elecciones en serio, empiece con mejores condiciones para los dos. Creo que lo tenemos a Jaime ahí. Jaime, acá lo que se estaba planteando es una posibilidad de un consenso como una especie de fin de la grieta, ese acuerdo del 60% que supuestamente busca Horacio Rodríguez Larreta, o la aparición de un outsider de la política, alguien que produzca un efecto sorpresa como fue Trump en Estados Unidos o Bolsonaro en Brasil. Yo te he escuchado y te he leído algunas de tus columnas de que vos siempre decís que hay que tener en cuenta esa posibilidad. Hacenos tu balance de cómo viste esta elección y de las posibilidades de que pueda surgir algo diferente a lo que estamos imaginando. Mira, en mi criterio, uno de los problemas que tuvo Macri es que ganó las elecciones, pero no tenía un mandato de sus electores de hacer una reforma económica como la que él quería. Eso no era así. Estuvo en esa campaña detenidamente. La mayoría de los argentinos quería definitivamente que se estaticen las empresas de Internet, aunque se vuelvan malos. Hay la mentalidad estatizante mayoritaria en Argentina. Y ese es un hecho que está más allá de que quieran o no las élites políticas ponerse de acuerdo. En cuanto a la inversión extranjera y la ubicación de Argentina en el concierto internacional, hay también discrepancias que no son fáciles de conversar. Habría que intentarlo, pero... El gobierno actual hace lo posible para orientar la inversión extranjera y la inversión nacional también. En las encuestas últimas que hemos hecho, un 70% de jóvenes, bueno, no sé que estoy viejo, pero de personas que tienen menos de 30 años, lo que quieren es irse a la Argentina. No tienen ninguna esperanza en que ese país funcione. Porque la revolución industrial, la tercera revolución, está en la gente, en las computadoras, en las expectativas, y los políticos no entienden eso. Entonces, la discusión muy de fondo es, ¿vamos a tratar de atraer inversiones y de desarrollar una sociedad capitalista o no? Yo creo que hay una mitad de la población argentina que no lo quiere. Es entre estatista y, pues, franquista, son mezcla de católico como antiguo socialista. Pero la inversión no, la ubicación en el concierto internacional. El actual gobierno, el peronismo, están chochos como ser amigos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, que son barcos que están hundidos. Entonces, si hacemos una política internacional dirigida a aliarnos con ellos, no hay ninguna posibilidad de desarrollo. Los del otro lado quieren pelear la muerte con estos y hacer una alianza con la Unión Europea, con Estados Unidos. El tema es, ¿qué se va a hacer para tener una sola posición? El poder de los sindicatos. Un país que tiene personas como el Pacta Medina, como los Moyano, como otros dirigentes sindicatos, son multimillonarios y son miembros de este conjunto de empresas que manejan la pobreza, laicas y religiosas. No van a querer ceder el poder. Ellos tienen un poder descomunal, que está más allá de quién sea presidente o diputado. Ellos tienen un poder fáctico. O sea, a mí me impresionó la imagen de los seguidores de Pacta Medina amenazando a los jueces. Esas son partes de nuestra Argentina, que tiene un problema que he planteado mucho en mis artículos, que es el de la anomia. Bueno, en toda América Latina se difundió la anomia ahora. Yo he estado viajando mucho este tiempo, me he metido en campañas en todo lado. Y este es un fenómeno general. La mayoría de la gente lo que quiere es patear a todos los políticos de todos los colores. Porque les agarró una bronca antisistema. Esto lo he estudiado en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador. Estoy estudiando en México. En todo lado está lo mismo. Ahora, este ánimo de cambiar las cosas choca con la clase política que en el peronismo y en la oposición generalmente es tremendamente anticuada. Ninguno de ellos se preocupa por la tercera revolución industrial, por el desempleo masivo que nos viene y por lo que está en la mente de los jóvenes. Entonces, creo que hay problemas estructurales de fondo que habría que discutir. Y lo único que no se ha hecho en esta campaña es topar siquiera de lado algún problema de fondo. Nos hemos dedicado a ser pendeviejos, como dice Javi Viale, a bailar, a hablar del sexo. Que no está mal, yo soy libre, soy totalmente libre, yo no tengo ningún prejuicio sexual. Pero lo de fondo es lo otro, discutir cinco, seis ideas de fondo para que la Argentina pueda funcionar. Y no veo fácil llegar a un acuerdo, ese sería mi punto. Me encantaría. Yo soy pacifista, te quiero de acuerdo, pero no es fácil. Jaime, vos elogiabas antes, cuando estábamos fuera de cámara, el artículo de Gustavo González de este domingo. Gustavo, nuestro amigo Jaime, es muy pesimista respecto al fin de la grieta siempre. ¿Cuál es tu propia visión? Bueno, tiene motivos para ser pesimista porque hace diez años que venimos en una grieta continua. Yo creo que una de las cosas que se vota en esta elección es esta distinción que hay dentro de cada una de las grandes fuerzas argentinas entre los que creen que la grieta es correcta y es positiva y lo que marca un diferencial entre unos y otros y los que no creen, tanto dentro del oficialismo como de la oposición, que esa grieta puede ser beneficiosa para el futuro, que se pueda gobernar solamente con el 40% de los votos. Si los resultados que están empezando a ver son los que dicen ya con más del 50% de los votos escrutados, va a haber novedades en la política argentina porque hasta ahora, juntos por el cambio, está ganando la provincia de Buenos Aires por el 38% sobre el 33% del frente de todos. Eso va en contra de todas las encuestas que se estaban dando y de los bocas de urna. Si esto se mantiene y el porcentaje de mesas escrutadas es importante, debería cambiar algo de aquí en más, por lo menos de acá a noviembre. En la ciudad de Buenos Aires, 48% saca la oposición en total, sumando los tres candidatos. 24% el frente de todos, que es 5 o 6 puntos más abajo de lo que estaba previsto. En Santa Fe, 41% contra el 29%. En Córdoba, el 47%. Hay que ver si esto se confirma cuando se siga avanzando con la cantidad de votos escrutados, pero también podría marcar algo, una cierta ansia de la sociedad en aquello de que se estaba hablando en los últimos tiempos, si esto efectivamente va a ser un plebiscito, además de una interna dentro de los partidos políticos. Quizás una parte de la sociedad lo empezó a ver así, como un plebiscito. Bueno, lo que decía Alejandro, de que finalmente había mucha gente que quería persistir en la grieta, que era... Yo diría dos cosas, si me permitís, Jorge. Por favor. Yo coincido con buena parte de las observaciones, Jaime, pero hay algunas con las que no estoy de acuerdo. Yo no creo que la sociedad argentina, como se viene diciendo, sea una sociedad anticapitalista y estatalista. En los 90 fue otra sociedad, e incluso en los momentos de más alto desempleo de la década, siguió afirmando la opción menemista. Yo lo que creo es que el capitalismo argentino hace mucho tiempo ofrece muy poco. Ofrece poco empleo, ofrece poca estabilidad, ofrece poca prosperidad, y por tanto el Estado se ha convertido en un refugio ante el fracaso de otras alternativas. Pero no creo que haya una cuestión esencialista que... Lo otro utilitarista, es decir, vos que finalmente es una decisión utilitaria. Absolutamente. Lo otro que diría, en relación al comentario de Jaime, es, afortunadamente, a pesar de las críticas que hacemos a las coaliciones mayoritarias, existen y representan a una parte muy importante de la sociedad. Es decir, permiten tramitar la representación con muchos déficits. Yo soy muy crítico de la dinámica política argentina, pero no es el caso de Perú, donde ningún candidato llegó a un porcentaje relevante y donde el sistema político está realmente estallado. Ahora, creo, como decías, que hay muy buenos incentivos y hay buena disposición de algunos actores políticos relevantes para tratar de romper el conflicto del empate en el 40%. Creo que hay muchos actores políticos y no políticos que no quieren terminar con eso. En algunos casos... En nuestro poder de los medios, por ejemplo. Claro, en algunos casos por negocio. Negocio quiero decir, las audiencias están producidas para esa división y por tanto es muy cómodo hablarle a un público que no hay que recuperar cada día. Pero no solo los negocios de algunos medios o de algunos políticos, también hay una parte importante de la sociedad que ha constituido su identidad, es decir, construyó su subjetividad en esta contradicción y le resultaría muy difícil pensar en una identidad flexible, pluralista, reconocedora de que el otro sea quien sea, el marido de la madre, el novio del hermano, el jefe en el trabajo, esos otros que se han convertido desde hace tantos años en aquellos con los que no se merece hablar son portadores de algo que es digno de escuchar y que en mi verdad no es una verdad tan de una sola piedra como yo creía. Hay mucho de esto muy instalado y va a ser muy difícil desarmarlo. Creo que está por hablar Vidal. Controla usted y me avisa desde el momento que sea. No sé si está ya en este momento o podemos seguir nuestra conversación aquí. Ahí está Vidal, ¿no? Podemos ir a Vidal, me parece mejor, y volvemos nosotros cuando ella termine de hablar. Escuchemos a Vidal. Escuchemos a Vidal. Muy bien. Es un 82% en capital. Sí, sí, en capital. Acá parece un sonido con delay de dos minutos atrás que nos está volviendo loco. ¿Ves? ¿Está bien? Listo. Sacá este sonido que nos está volviendo loco. Cuarenta. Defiende la educación un rumbo donde quiere vivir en paz, sin que nadie les diga cómo tiene que vivir, cómo tiene que actuar, cómo tiene que sentir. Para nosotros hoy es un día de profunda emoción, no de festejos, porque cada uno de nosotros sabemos que hay muchos en sus casas y acá que la han pasado muy mal con una pandemia que nos rompió el alma y el corazón. A muchos compatriotas, por eso la palabra es emoción, porque a pesar del golpe y a pesar de lo vivido, los porteños y en todo el país se levantaron a votar y a decirles basta, hasta acá. Necesitamos vivir en paz. Estamos muy bien en paz. Estamos muy bien en la ciudad de Buenos Aires y maravillosamente bien en toda la Argentina. Gracias, Paula. Cuando empecé esta campaña les dije que el disnerismo se combatía con datos y con urnas. Y hoy en la ciudad de Buenos Aires, el 75% de los porteños votaron en contra del oficialismo, votaron en contra del gobierno nacional. Bueno, a la espera que hable la precandidata a diputada nacional en primer término, María Eugenia Vidal, vamos a volver con Jorge Fontevecchi. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Nos habíamos quedado con esa idea de que decía Alejandro Katz que la Argentina no era naturalmente anticapitalista. Hace muy poquito en Corea del Centro, entrevistábamos a Semán que escribió su libro desde Noruega y el fallido con Corea. Es porque, muy divertido, él nos decía que el hombre más rico de Noruega decía que si Noruega seguía así se iba a convertir en Corea, por Corea del Norte. O sea, en lugar de que a nosotros nos dicen que si seguimos así nos vamos a convertir en Venezuela. En Noruega, el hombre más rico de Noruega decía, cuidado, que si seguimos así Noruega se va a convertir en Corea del Norte. O sea, y uno podría decir que si había un país que era anticapitalista eran los países escandinavos. Pero bueno, vos hablaste de los 90. Nadie conoce mejor que los 90. A Orlando que recuerdo que desde el gobierno Macri te acusaban de noventista. Noventista, no, porque nosotros, la verdad que Menem tenía una imagen nacionalista, las Malvinas, etcétera, el salariazo, un conjunto de ideas parecido a la de Alberto Fernández de hoy. En cambio nos llamó a Bunges para que se hiciera cargo de la economía. Y nosotros le dimos la orientación de país que requería de Argentina que hoy tendríamos que lograr que tuviera Alberto Fernández, que no lo tiene porque no cree en la empresa. Ahora, esencialmente lo que decía Alejandro, vos crees que el argentino en su mayoría no es anticapitalista, sino simplemente está creando que el capitalismo tenga éxito. Yo creo que sí, que está esperando eso y que espera que tenga más éxito y que sea lo que funciona. Yo creo que ese es el resultado que estamos esperando todos. No sé si todos, pero por lo menos yo soy uno de ellos que está esperando que la Argentina funcione como adecuadamente y que tengamos un resultado adecuado. Pero para eso tendríamos que darle más importancia a la empresa. En cambio no se le está dando, se le da importancia al pata Medina o a otra gente, un Moyano, etcétera. Yo creo que en consecuencia me parece que la Argentina tiene que volver a buscar un negocio que sea el capitalismo. Y para lo cual requiere el negocio de la empresa. Jaime, ¿cuál es tu visión de cómo fue la campaña de Juntos por el Cambio? ¿Te parece que fue buena? ¿La viste deslucida? ¿La viste organizada como las que hacías vos en su momento? ¿O esta vez que te tocó mirarla desde afuera te parece que no está tan bien hecha? Mira, siempre voy a lo internacional también porque Argentina es un capítulo más de algo que es muy parecido. La semana pasada revisábamos con Santiago Nieto investigaciones hechas en otro país, en Coloquia. Y cuando nos leían los resultados de los FOCUS y demás, Santiago me decía, esto puede ser leído como un informe de Argentina, de Chile, de Perú, de Panamá, de México, que son países en los que estamos haciendo investigaciones. Y no nos daríamos cuenta de cuál país es aquel en que se hizo la investigación. O sea, lo que hay es una bronca descomunal de la gente en todo lado. Las encuestas fallan normalmente porque la gente no quiere responderles. La bronca contra los políticos es brutal. Pero es igualito, 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 igualita la situación. Y las campañas también son insólitas. O sea, ahorita tenemos en Colombia un candidato que es tan violento que mi ley parecería una monja de la caridad. Y Colombia es un país con una tradición democrática e institucional enorme. Y todas las campañas en todos los lados son una locura. En parte porque se difundió esta idea de que había que ser muy original y llamar la atención para ganar las elecciones. En parte somos culpables nosotros de eso porque hemos publicado libros y demás. Y en parte porque a partir de lo que pasó en Tulsa con Trump, TikTok se convirtió en un paradigma. Entonces nos hemos topado con candidatos. En Perú, en Argentina, en Chile, hay que hacer un TikTok. ¿Cómo que hay que hacer un TikTok? Bueno, sí, es que eso es buenísimo. No. Tú, ante todo, debes saber qué mensaje quieres dar. Y sabiendo qué es lo que quieres decir, ver si sirve o no el TikTok para comunicarlo. Pero no es que el TikTok en sí mismo es una maravilla. Todos creen que es una maravilla. Entonces hay que hablar de sexo, hay que salir medio desnudo. Aquí en Ecuador hubo un candidato que quería establecer relaciones con los países detrás de la cortina de hierro el año pasado. Porque le parecía bien original. Un expresidente de 60 años que salía de una puerta con el puño en alto gritando a luchar por la justicia. Y su vicepresidente decía, está aquí el super lucho. Es todo el spot. Entonces dices, ¿qué están haciendo? Idioteces. Es cierto que hay que llamar la atención para hacer propaganda en el tiempo contemporáneo. Porque está comprobado científicamente que si tú no captas la atención en los cinco primeros segundos, el lector normalmente te bota a la basura la propaganda. Una cosa es captar la atención y otra cosa es hacer idioteses. En todos los países se hacen sistemáticamente idioteses. En todo. Es increíble porque hay además cosas que puede hacer un pibe, pero un tipo de 60 años que ha sido presidente no las puede hacer porque queda de idiota. Algo de eso nos ha pasado en toda esta campaña. Todo el mundo haciendo cualquier cosa extravagante. Porque sea extravagante simplemente. Ahora, Jaime, perdón que te interrumpa, pero en esa extravagancia, ¿cuál es tu visión de la campaña de mi ley? Mi ley ha logrado llamar la atención. Yo creo que sacará 10% tranquilamente y si no exagerara, podría tener un gran futuro. Porque representa tesis liberales que muchos jóvenes sí quieren impulsar. Ahora, cuando tú exageras y le dices horrores a rodillas, la reta. No, perdí el límite de todos. Pierdes tiso. No, no, yo creo que mi ley... A ver, un caso del que hablábamos ustedes hace un ratito. Juez, en Córdoba. Juez es un... La persona, lo conozco bien, que llama la atención, es gracioso, tiene picardía. Y creo que le ha ido muy bien en Córdoba. Yo diría, ese es un modelo de alguien que hace picardías dentro de los límites de los normales. A ver si interpreto, Jaime, lo que vos decís es que lo que sucede en casi todos los campos de la vida, que una virtud llevada al exceso se convierte en defecto. Y que hay un grado de llamar la atención que está dentro de los cánones que cosecha, lo que busca, y otro que en realidad es autodestructivo. Dejame preguntarle a Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás viendo los resultados? Porque mientras habla, Jaime, nosotros vemos algo distinto a lo que imaginábamos inicialmente. Totalmente. Hoy circularon varios bocas de urna, quedaban al frente de todos ganando en la provincia de Buenos Aires por 5 o 6 puntos, en coincidencia con las últimas encuestas. Falta todavía escrutar el 50% de votos. Pero el 50% no es poco, ¿no? No, no. 26, 35, descrutados. No, no es para nada poco. Y es sorpresivo si esto se mantiene, o al menos si está juntos por el cambio arriba, con algún punto. Puede ser que estén faltando votos del conurbano, y eso con el correr de las horas pueda cambiar. Pero en principio sí, es notoria el cambio con respecto a lo que estaba circulando en las últimas horas. Santa Fe y Córdoba también hay un fuerte triunfo hasta ahora de la oposición, de Juntos por el Cambio. Hay que decir que es una elección con una muy baja participación de votantes, si estás paso, el 67%. Perdóname, Gustavo, ¿eso no beneficiaría casualmente al oficialismo? Lo que dicen es que lo que sucede luego es que después de las PASO va más gente a votar de la oposición, mientras que las bases tienen más posibilidad de movilizar el oficialismo. Claro, por eso iba a decir adicionalmente eso. Si esta teoría es correcta, y si incluso acá en noviembre hay una mayor participación todavía de la oposición, llama todavía más la atención. El 67% para comparar con lo habitual está más o menos entre 5 y 10 puntos abajo de lo habitual y muy lejos de la histórica participación del 83 del 86% de concurrencia. Es una situación especial, evidentemente puede haber habido temores, pero bueno, queda también por revelar cuál sería la participación finalmente en noviembre, si esto crece y si esto podría afectar aún más al oficialismo. ¿Me sorprende, Alejandro, que pueda...? Me sorprende muchísimo este dato. Jamás imaginé que esto pudiera ocurrir. Pensaba, con la información que teníamos, que era precaria, porque sabemos que las encuestas no están dando buenas aproximaciones, pero pensaba que iba a ser 4 o 5 puntos arriba. Y está sucediendo la encuesta. De todos modos, como decía, es posible que estemos con votos de los primeros cordones y del interior de la provincia y el conurbano profundo todavía no nos esté dando información. De todos modos, aun si eso ocurriera, revertir esto y pasar arriba va a ser muy difícil. Ahora, si este fuera el resultado de la provincia, creo que tenemos que pensar un poquito de nuevo lo que decíamos antes, porque yo imaginaba, y es una hipótesis, no, es muy difícil estar en la cabeza de otros actores y de actores colectivos que van construyendo su decisión en común. Yo pensé siempre que es más fácil establecer acuerdos después de las elecciones de noviembre a favor de ciertos consensos básicos si al oficialismo le va bien, pero no demasiado bien. Por el contrario, si le va mal, me parece que los incentivos para la negociación por parte del oficialismo disminuyen, porque en la debilidad no se negocia, en la debilidad se ataca, se avanza. Negociar en la debilidad es asumir una derrota muy importante. Bueno, quiero agradecerles.